Amigos, estimada familia, parece que ya se está rimando, se está acercando las doce de la noche, muy próximamente, lo cual es que parece que aquí que la gerencia quiere que pasemos el micrófono a unas cuantas personitas para decir unas cuantas palabras ¿Quién va a ser el primero? No, 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 échale Vamos a empezar con Miguel Y rapidito, que tiene 30 segundos El que no pida nada el año que viene es porque le va a ir muy mal, así que yo les aconsejo que pidan algo Y díganle adiós al año que viene también A todas las personas que están aquí presentes, de mi parte les deseo un feliz año nuevo a todos Que el año que viene se les cumplan todos los deseos Y que sean mejores en mejores personas Que sean mejores en todos los aspectos Ahora, ¿quién sigue? Con eso basta, muchas gracias A ver, usted también tiene muchas cosas por qué agradecer, así que no diga que usted no... Bueno, pues simplemente para darle las gracias a todos los que se encuentran aquí con nosotros Y desearles pues que este año que viene sea mucho mejor para todos Y hay que echarle muchas ganas porque si no nos quedamos aquí ¡Feliz año nuevo! A ver, noñita, le toca a ti A la... Ok, primero que nada, buenas noches a cada uno de ustedes por acompañarnos este año Este año o esta noche Esta noche Está nerviosa la doña, ¿verdad? Ah, perfecto No se pongan en el... Estamos entre amigos Feliz año para todos ustedes Y hay que seguir disfrutando ¿Cómo no? A usted, también usted tiene que dar gracias ¿Cómo no? ¿A poco no le va a dar gracias a la hacienda? Porque luego vienen a tocar aquí Pues gracias a Todas las personas que están aquí presentes Pues yo les deseo Feliz año nuevo a todos Y todos sus deseos y sus metas Se cumplan en este año que viene Felicidades a todos Muchas gracias A ver, mi hijo, usted, ¿qué tal las gracias? ¿Quieres decir gracias? ¿Por algo? ¿Por este año nuevo? ¿O por algo? Feliz año nuevo a todos Señora Feliz año nuevo para todos Mucho trabajo, mucha salud para todos Eso es bueno También usted Dijimos que todos Bueno, esta noche les deseo Con muchas felicidades para todos Y para el próximo año que tengan Buena salud Y que tengan un buen Por venir Y mucho trabajo Usted tiene que pedir mucho trabajo Aquí para su hija Porque pues luego No Ah, sí, perdón, perdón A ver Tienen que agradecer algo Acuérdese Le va a ir muy mal No No se junten con él, por favor Sí, pues De 30 segundos Ahora les doy 15 Bueno, más que nada Agradecer a Carmela Y a Gilberto Por habernos invitado Y a Todos los que están reunidos aquí Que pasen un feliz año nuevo Y que el próximo año traiga bendiciones Y salud sobre todo para todos Gracias Bueno, pues Yo le quiero dar gracias a Dios Primeramente por todo lo que nos ha dado Porque estamos aquí Todos reunidos Y por nuestras familias Aunque estén lejos También siempre están en nuestro corazón Gracias a Carmela y a Gilberto Porque siempre nos han Se apagó Gracias Y Feliz Navidad Y que el año que comienza Sea mucho mejor que este Gracias Gracias a todos por estar aquí Sobre todo a mi familia Que siempre nos hemos mantenido unidos Gracias a Dios por eso Y para el próximo año Salud, dinero y amor Eso es Nadie decía amor Porque nadie le da gracias al amor Feliz año a todos Y que todos tengan un mejor año Este año que viene Con mucha salud Y mucho trabajo Yo tengo mi representante A ver Buenas noches Salud, paz y felicidad Y felicidad para todos Buenas noches Feliz año para todos Y que Diosito nos cumpla Todos nuestros deseos Yo le doy gracias a Dios Porque Tuvimos Toda mi familia Y a todos los seres Que yo amo Mis hijos Estuvieron bien Le quiero pedir A Dios Por Mucho trabajo Y mucha salud Y que todas las personas Que yo amo Estén bien Y gracias a la hacienda Que me han aguantado Bueno pues Feliz año nuevo a todos Y gracias a Martina Por invitarnos aquí Y pues que Dios Nos los bendiga Este año que viene Y bendiciones En sus casas Para todos Gracias Ay, ¿qué digo? Bueno Yo lo que siento yo Rápido Aquí Que feliz año nuevo Para todos Los que están aquí Y feliz año nuevo Este A Martina A Luis Y a todos Me siento orgullosa Por estar en este lugar Y que Dios me bendiga A Martina A Luis Y a la mutación Que está allá a aquel lado Y a todos Ok Feliz año nuevo Ah, yo les deseo Que pasen Un feliz año nuevo Y que todos Sus deseos Se cumplan Se hagan realidad Feliz año nuevo Si hay que respaldarlos A negocios hispanos A ver Feliz año A todos Y Dios los bendiga Y que este Trabajo Que todo Se cocine Y mucho dinero Bye ¿Cuánto quieres Pedro? ¿Ya? ¿Malena? ¿Quién da las gracias? Malena Acá Ok, ok, ok Ok ¿Qué digo? Rápido Porque ya nada más Falta un minuto Feliz año a todos Feliz año a todos Feliz Gracias Porque estoy aquí Mucho no Feliz año nuevo Dios gracias Adiós Feliz año a todos Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año nuevo Ok amigas Parece que ahorita vamos a continuar Rápidamente vamos a hacer el famoso Conteo Familia Amistades Muchas gracias Felicidades Felicidades por el 2013 Que acaba de pasar Simplemente hay que reflexionar Ser mejor persona A todos y cada uno De ustedes Ok Vamos en el conteo Amigos Familia Ahorita vamos a tomar un pequeñito A ver el champán ¿Dónde está el champán? Sí No pues es que como no Ahí va el champán Ok Siete Seis Cinco Rápido Tres Dos Uno Feliz 2014 A ver ¿Cómo se dice? Felicidades 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 A todos Felicidades A todos Música Así es amigos, todos contentos, felices El todo poderoso nos habla de la dicha de él en el 2014 Hay que responder al todo poderoso Reflexionando atrás, mirando los errores Y no volverlos a cometer Fincar sobre ellos, fincar en nuestros errores Pisar sobre ellos, decirles adiós Y simplemente ser mejor Mejor hermano, mejor hermano Mejor esposo, mejor padre Música Ya que este año 2014 Estará lleno de dicha y felicidad Y recuerden amigos, el viejo dicho Así como pasan el año Las doce de la noche Así les va a pasar todo el año Pero lo cual es que Hay que felicitarnos Estar contentos, felices Amarnos el uno al otro Música Yo no llego el año viejo Música 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 Amigos Amigos Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo genocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Tomo la mano Siente algo extraño Lo abrazo, lo abraza Y empieza a temblar A temblar de mi miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, le abraza, empieza a temblar A temblar en el miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor 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 Estamos en un hogar perdido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras el amor Pregunto que piensas Y me dices sonríe Veo que te cuantas esperando Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo Y me levanto Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que no se va a ser la entrega De amor Hacia ti Estamos en un hogar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Le pregunto que piensas Y me dices en ti Veo que te cuantas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser la entrega De amor Hacia ti Música 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 Sé que no significó nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón Música 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 La vanidad, el orgullo dejando afuera, tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mi Ya beberé del perfume de tu piel, deslizando un arroz de tu cuerpo, provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final Suelta el cabello, tus labios, hazme tuya vez, de lo paciente tú y de ti, de tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mi Música Ella es bella, no es una estrella, que a los hombres siempre los desvela Aposto su mirada en el hombre que amo, nada la detendrá para taparlo Música 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 Ella es bella, no es una estrella, que a los hombres siempre los desvela Música Aposto su mirada en el hombre que amo, nada la detendrá para taparlo Música 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 Tu mano prepara, que amor es más fuerte que tu talismán Música Música Esta vez no valdrá, tu magia, tu hechizo, eres mi mamá, Música 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 Ella es bella, no es una estrella, que a los hombres siempre los desvela Música 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 Había una vez en mi pueblo matrimonio, rubio como la mantequilla Música Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentira Música Del matrimonio, del matrimonio, nacieron nueve hijos, fruto del amor Música Ocho salieron rubiecitos, yo lo vi, a mi nadie me lo dijo, que el noveno resultó ser bien de grito El marido soportó por muchos años, el marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual, oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Margarita, yo quisiera saber que fue lo que te contestó Que fue lo que me dijo mujer, que fue lo que me dijo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Y que loco 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 yo, yo loco loco y tú loco loco Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó Ella se fue con los dos, y ella se fue con los dos Oye, abre tus ojos, mírate arriba Y disfruta las cosas buenas que tienen la vida Bueno es que esta melodía va dedicada especialmente como no aquí para Lupe Miranda Para Lupe Miranda de parte de tu esposo aquí, el señor Pedro Alarcón y los invita que todos, que tomen en la mano y bailen con ellos Si la riega el verano o se embriaga de olvido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú hay amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar Y da Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú hay amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar Y da Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú hay amor Que bueno, ahí te voy a preguntar A ver, Luis ya que estás listo ¿Me va a avisar?